El Partido Socialista Obrero Español Recordamos a un ministro con voluntad de acuerdo, sobre todo con voluntad de acuerdo, con deseo de aunar criterios, no ya de los distintos partidos políticos, sino de todos los sectores implicados en la enseñanza. El ministro Gabilondo no entendió la educación como una disputa política, sino como una cuestión de estado fundamental a la hora de pensar y de consolidar el futuro de la nación. Y estuvo a punto de conseguirlo. Llegó hasta el último minuto. Cuando ya estaba hecho, alguien se levantó de la mesa. Alguien especializado en imponer en soledad sus ideas sobre educación, cuando gobierna sin acordar con nadie y alguien especializado en no acordar nada sobre educación con los demás cuando no gobierna. Perdonen el tono un poco melancólico, pero es que este que les habla es un catedrático de literatura española que presenta a un catedrático de filosofía dos materias que han desaparecido o casi han desaparecido de los programas de estudio de bachillerato. Claro que los fracasos de hoy no son más que las tareas pendientes para mañana. Seguro que un día nos tomaremos en serio a nosotros mismos, a nosotras mismas, tomando en serio nuestra educación. Pero si yo me refiero aquí a la vida pública de Ángel Gabilondo, no pienso solo en sus responsabilidades políticas en el ámbito del Partido Socialista, pienso en su labor como catedrático de metafísica, como estudioso de las meditaciones de Hegel, de Dilltey, de Foucault y de otros muchos pensadores. Porque el saber y la meditación forman también parte, aunque a veces no lo parezca, de la vida pública. Y la primera tarea del intelectual que asume el compromiso cívico del profesor que abre las puertas del aula para que entre la calle en los recintos del saber y salga el saber hasta los trasiegos de la calle, la primera tarea de este intelectual, digo, es recordar, recordarnos que el pensamiento y la cultura forman parte de la vida pública. Ángel se ha dedicado a esta tarea en los últimos años, y no ya como ministro o como diputado, sino como autor que piensa en público sobre la realidad, que convierte en vida pública el pensamiento, que busca lectores para establecer miradas y diálogos con el mundo de hoy. Presento al autor de libros con los que hemos pensado y hemos hecho vida pública el pensamiento. Y cito unos cuantos que aconsejo alguien con quien hablar, palabras a mano, sin fin, darse a la lectura, el salto del ángel, por si acaso, máximas y mínimas. Pensamiento público y vida pensada. Representa Ángel Gabilondo una propuesta de pensar y de vivir que sedimenta su compromiso cívico, porque los tiempos complejos deben ser también tiempos de convicciones. Por resumir y no entrar en detalles, no lo que se ha dado en llamar la civilización del espectáculo y la sobreactuación, sino la civilización de los valores. Se trata de convertir en cultura y de responder desde la serenidad del pensamiento vivido al actualismo, a las prisas de lo coyuntural. Es decir, se trata de pensar cómo vive uno para no llegar a vivir como uno no piensa o como uno piensa que no se debería vivir. Frente al actualismo, frente a la coyuntura, hay que responder, pero ensanchando posibilidades, sin entrar en los mandatos autoritarios de la prisa, los dogmas de la realidad prevista, los vientos que nos hacen volar como papeles y hojas secas en la corriente. A Ángel Gabilondo le gusta escuchar el mundo, sus ruidos y sus palabras. Le gusta, por ejemplo, el significado humano del sí telefónico. Uno recibe la llamada y contesta sí, y ese sí, más que afirmación propia, es espera, atención a la palabra del otro. Después vendrá la respuesta, pero sólo cuando uno sea dueño de sus propias opiniones y pueda proponer posibilidades y convicciones, experiencias de posibilidad que da la convicción, ampliación de realidades. A Ángel Gabilondo le gusta la imagen del nadador que se lanza al mar desde las columnas de Hércules. Justo en la frontera del mundo conocido. Nadar será siempre ampliar el conocimiento del mundo posible y acordar. Esta idea de acordar realidades y ampliar experiencias de lo posible es algo inseparable del compromiso cívico y de la tarea de un profesor. La transmisión de saberes es la mejor metáfora de la articulación de una sociedad y de sus generaciones, donde uno recibe la herencia del pasado y se acerca a la realidad para que el camino avance y se haga camino al andar. Por eso he presentado a Ángel Gabilondo como una persona dedicada a la tarea pública, no solo cuando ejerce como diputado, portavoz o como ministro, sino cuando piensa, escribe o lee. Y termino presentándolo como una persona elegante. La palabra lectura tiene su origen etimológico en el verbo latino que significa elegir. Quien lee, elige signos y palabras para encontrar un significado a lo que tiene delante de los ojos. Y la persona elegante es aquella que sabe elegir bien. Esa es la tarea pública más importante que tienen hoy las sociedades. Agradezco la oportunidad que me ofrece este desayuno para mostrar en público, una vez más, mi admiración, mi amistad y mi respeto por un intelectual que se complica la vida. Se complica la vida con la política porque es un político que se complica la vida con el pensamiento. Rubén Darío escribió en Lo Fatal unos versos de ironía inolvidable. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo y más la piedra dura porque esa ya no siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo ni mayor pesadumbre que la vida consciente. En este año 2016, cuando se cumple el centenario de la muerte de Rubén Darío, hay en la vida pública demasiados políticos piedra, demasiados académicos piedra, demasiadas personas que no sienten el dolor de la desigualdad y la injusticia en el mundo. Incluso que ya ni sienten ni padecen por nada porque en su mutismo parece que han renunciado a la vida consciente. Por eso siempre es tan de agradecer el ejemplo elegante de mi amigo, el profesor Ángel Gabilondo. Señoras y señores, presidenta de la Comunidad de Madrid, presidente Felipe González, presidenta de la Asamblea de Madrid, delegada del Gobierno, alcaldesa de Madrid y va a estar presente, se acaba de excusar, agradezco también su voluntad de venir, defensora del pueblo, consejeros y consejera, embajadores, embajadoras, exministros y exministras, portavoces socialistas en el Congreso y en el Senado, presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Madrid, diputados y diputadas, senadores y senadoras, portavoces de los grupos parlamentarios del Partido Popular, Podemos y Ciudadanos, presidente de la Federación de Municipios de Madrid, alcaldes y alcaldesas, rectores, presidente del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, presidente del Consejo Económico y Social, presidente del Consejo Escolar del Estado, presidente de CEIN, presidente del Foro Empresarial, secretarios generales de comisiones de UGT de Madrid y dentro y cerca, los del PSOE, presidenta del PSOE, secretario de Organización, presidente del PSOE de Madrid, presidenta, secretario general del PSOE de Madrid, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid. Quería decir, queridos amigos y queridas amigas, pero me sale todo largo. Yo no soy capaz de hablar de otra manera. Sé que todos y cada uno de ustedes merecen ser citados personalmente. Esta es la parte más interesante de mi discurso. No solo mostrarles mi agradecimiento, sino decirles que nos hemos reunido aquí personas a las que quizá pensamos de modo distinto, pero algo nos convoca, algo común nos convoca. Muchísimas gracias a todos, amigos y amigas. Muchísimas gracias a José Luis Rodríguez, muchas gracias siempre, a Nueva Economía Forum, a las entidades que organizan y patrocinan este acto. Yo solo puedo decirles que es un honor emocionante contar con su presencia. Muchas gracias, Luis García Montero, poeta y profesor. En el diálogo de los oradores tácito da una serie de indicaciones para los poetas que, desde luego, para nuestro bien, Luis García Montero los desoye maravillosamente, al menos en primera instancia. Y dice así, los poetas, si han de trabajar y hacer algo digno de ellos, tienen que huir del trato de los amigos. privarse de las diversiones de la ciudad y abandonar las demás ocupaciones y, como ellos dicen, retirarse a los bosques y selvas, esto es, a los desiertos. A pesar de estas palabras, siempre nos quedará la duda de hasta qué punto las políticas tienen también un poco de estos desiertos. Pero, amigo Luis, comparto contigo algunas razones y convicciones que nos han acercado a un modo de implicación política más pública. Alguien dirá que, un tanto insensatamente, conscientes siempre del compromiso político de la palabra y de la vida. Así que, muchísimas gracias. Desde nuestras primeras palabras, sé que compartimos el dolor por las víctimas de los recientes atentados. Son palabras de solidaridad, de condena del terrorismo siempre injustificable. Y nuestro gesto es hoy, aquí, reunidos, de defensa de los valores democráticos y de la dignidad de los seres humanos. Puestos a comenzar, les diré que todo empieza siempre por escuchar. El mal extendido social y políticamente, el mayor mal que se ha extendido social y políticamente, es la enfermedad del oído, del oído más interno, una indisposición para escuchar. se me pregunta con amable frecuencia ¿cómo te va? ¿Qué tal eso de la política? Un horror, ¿verdad? Respondo, pues no. ¿Y en la asamblea se puede hacer algo? Respondo, pues sí. Sobre todo, si nos concebimos como un fin, si reconocemos la dimensión política de toda la sociedad, si comprendemos que lo hacemos por los ciudadanos y las ciudadanas, pero no solo por ellos, sino con ellos. Madrid es una comunidad extraordinaria, con magníficas posibilidades, con altos niveles de formación, con funcionarios, directivos, instituciones del máximo reconocimiento y preparación, con centros educativos, universidades, centros de investigación, hospitales, con índices extraordinarios en muchísimos aspectos. Alguien ha hecho y hace aquí algo bien. Hemos de empezar por reconocer la labor de una comunidad activa, de buena gente, honesta y trabajadora, con iniciativa, emprendedora. Y a la par, esta tierra de riqueza tiene unos índices de pobreza y desigualdad insoportables. Un millón doscientos mil personas viven en riesgo de pobreza. Es aproximadamente el 19,2% de la población. pero un 34,6% de ellos están trabajando y además un 17,6% de ellos están trabajando a jornada completa. Son trabajadores y son pobres. Y dadas nuestras posibilidades y nuestros valores, no podemos resignarnos con el alivio de los cuadros comparativos. Es sencillamente inaceptable. Ni solo con la renta per cápita ni con el producto interior bruto se refleja necesariamente el progreso y la justicia social. Se necesita analizar cuál es el impacto de nuestras políticas sobre las desigualdades, la calidad y las condiciones de vida y la sostenibilidad ambiental, signo hoy indiscutible de una necesaria política sensata y de futuro. Impacto asimismo sobre la igualdad entre hombres y mujeres, más allá de la simple adopción de resoluciones para que el acceso a puestos de responsabilidad o el reconocimiento personal y salarial sean efectivos. Impulsemos una economía con corazón. En Madrid hay una sociedad capaz de ello. Lo muestra en múltiples ámbitos y esferas. Lo muestra en numerosas instituciones, empresas y organizaciones. Y para abordarlo se requiere nuestra participación, nuestra decisión y nuestra intervención y nuestras políticas. entre otras, de procurar un sistema fiscal progresivo y justo, clave para una adecuada redistribución y otras condiciones laborales, dado que la reforma de 2012 está impulsando un modelo de empleo precario, de no poca desprotección frente al desempleo y de bajos salarios. En nuestra comunidad hay 462.540 personas paradas y más de la mitad no reciben prestación por desempleo. Celebramos la aprobación de la Estrategia Madrid por el Empleo, celebramos el diálogo social entre el Gobierno regional y los agentes sociales, pero consideramos que este no es un verdadero plan de empleo. ¿Qué es lo que necesita la comunidad? Celebramos que persiga la empleabilidad de las personas, pero, a nuestro juicio, no se activan los sectores económicos para generar un modelo productivo equilibrado, sostenible e integrador. El plan que Madrid requiere habría de incluir políticas transversales que atiendan al cambio del modelo productivo como políticas de I más D más I para avanzar en una economía del conocimiento y políticas laborales para combatir la precariedad laboral y atender a la reindustrialización, al comercio, a las pequeñas y medianas empresas sin olvidar a los autónomos. Así que lo celebramos, pero lo celebramos a nuestra manera y este es el desafío. Hacer compatible la generación de bienestar y de riqueza, el desarrollo, la inversión y producción de bienes y servicios con la lucha decidida contra la desigualdad y a favor de la generación de oportunidad. Y en eso estamos la mayoría. Espero, supongo y deseo que estemos la mayoría. Se necesita todo un proceso de una nueva cultura de la riqueza y del bienestar. No solo solidaria, sino justa y que se fundamenten los derechos. Y bien sabemos que sectores decisivos, influyentes, mayoritarios, muchos de ellos aquí presentes, en toda la sociedad, lo desean y lo necesitan. Hagámoslo. No nos limitemos a incursiones o incisiones parciales. Y para ello Madrid necesita otro tipo de presupuestos, menos continuistas y que contribuyan a la transformación necesaria. Nuestro grupo presentó al proyecto 2016 un total de 1.109 enmiendas, lo que suponía reasignar una parte del presupuesto inicial a reforzar servicios públicos fundamentales. Por ejemplo, el necesario impulso a políticas sociales que favorezcan la máxima autonomía de dependientes y mayores. De entre ellas se aprobaron cerca de 120 enmiendas. Presentamos un plan de garantía de derechos básicos dotado con más de 1.000 millones de euros y que hubiera permitido el acceso al empleo, la educación, la sanidad, la cultura que no fue aprobado. Conviene recordar que el presupuesto de gasto de la Comunidad de Madrid es de 17.890 millones de euros. El 25% de los recursos que buscamos reasignar sin lograrlo correspondían a partidas dirigidas a corporaciones locales conducidas por el carácter municipalista que las inspiró. Afrontar los problemas y las urgencias de la sociedad conlleva la necesaria regeneración política. No basta con llamar regeneración a medidas más o menos tácticas o estratégicas, algunas de ellas de restablecimiento y otras claramente improcedentes sin ninguna relación con regeneración alguna. Para la regeneración no basta con responder a los casos. Hay que atajar las causas y llegar a los causantes. Hay que modificar las estructuras, los mecanismos y los procedimientos que la propician y favorecen. Ahora mismo, por ejemplo, es indispensable atender minuciosamente a los procedimientos de contratación pública. No es suficiente, está muy bien con sustituir a los corruptos, está muy bien, pero no es suficiente. Es preciso apartar a los corruptores que abusan de las instituciones para su enriquecimiento personal y no reiterar su contratación y no aprobar pliegos que favorecen su constante y llamativa presencia en los procesos de contratación. Las comisiones de estudio y investigación puestas en marcha en la Asamblea de Madrid, fruto, entre otras razones, del fin de las mayorías absolutas, nos permiten disponer de datos, profundizar en los asuntos y llegar a conclusiones. No es que la Asamblea no haya tratado hasta ahora de denunciar, pero ahora estamos teniendo la oportunidad de desmenuzar algunos aspectos, como la dilapidación de dinero público que representaron algunos proyectos megalómanos, como el del campus de la justicia, en el que se enterraron millones y no se edificó nada útil. Y al respecto es necesaria una estrategia y una solución alternativa al problema de los edificios y sedes judiciales. Por otra parte, hemos reabordado graves episodios, como el del espionaje político en la comunidad, impropios de una democracia. O las derivaciones de la trama púnica con la utilización de dinero público en contratos para servicios inexistentes. Con la corrupción invadiendo empresas públicas de la comunidad, como la utilización de arpegio para intereses particulares. O la venta de 2.900 viviendas de Libima que debían tener fines sociales a fondos de inversión. Bueno, todo esto lo digo, digamos todo esto, presuntamente ha sido así, presuntamente. Y hemos de intervenir con la voluntad de corregir, de mejorar, de evitar, de aclarar, de rectificar. No queremos otra cosa, de propiciar la necesaria transparencia para fortalecer y reconstituir la comunidad. No nos gusta la crispación. No nos gusta la crispación. Me parece que la crispación es el terreno en el que se mueven las personas más débiles y menos argumentativas. Entendemos la oposición como una forma decisiva de gobierno, fuente de propuestas, ideas, iniciativas. El hecho contrastado de que un buen gobierno debe cuidar a la oposición, el hecho contrastado de que un buen gobierno para ser buen gobierno necesita, para serlo, una buena oposición, puede inducir a pensar que es mejor ser mala oposición. Pero yo no pienso eso. Yo pienso otra cosa. Pienso en esa otra forma de corrupción social, a veces no explícita, que consiste en dar por inevitable la desigualdad que de una u otra forma nosotros propiciamos. Nos preocupa pensar que tal vez no estamos en un verdadero proceso de necesaria transformación. No basta con la constante actividad de planes. No siempre lo que se nos ofrecen son proyectos de las relaciones, planes que se diluyen en presentaciones, comunicaciones y anuncios. No descalifico el trabajo y el esfuerzo del gobierno de Madrid. Al contrario, lo valoro y lo admiro. Pero estimo que no afronta los asuntos en su raíz y en sus causas. Cuenta, por supuesto, con mi respeto, pero insisto en que es necesario un compromiso firme para abordar la desigualdad, para universalizar las oportunidades mientras generamos riqueza y bienestar. Este es el desafío político de Madrid. Hacer estas dos cosas a la vez. Pero eso no es posible y no es suficiente al respecto con amagar. Más que nunca son imprescindibles las instituciones justas y eficientes. Y para abordar este desafío de Madrid hemos de creer más y más en la asamblea, en la labor parlamentaria. En ocasiones el control parlamentario resulta para algunos un mero trámite. Las cuestiones se parafrasean, se desplazan, se personalizan, se caricaturizan, pero cuesta encontrar respuestas y compromisos con profundidad y alcance. Y las proposiciones no de él logran efecto, sin duda. Pero hemos de conseguir que estos sean de mayor incidencia real. Y aquí quiero reconocer el trabajo hecho por todos los parlamentarios. Absolutamente por todos y cada uno. Por todas y cada una. Y muy singularmente, si se me permite, el realizado por los 37 diputados y diputadas del Grupo Socialista. Según los datos de la propia Asamblea, el Grupo Popular ha presentado 265 iniciativas. Ciudadanos, 717 iniciativas. Podemos, 1.543 iniciativas. Frente a las 2.423 del Grupo Socialista, que con el 28,7% de los escaños ha presentado lo que supone el 49% de las iniciativas. En Asuntos Sociales, el 58% de las iniciativas. En Educación, el 64% de las iniciativas. En Sanidad, el 74% de las iniciativas. Bueno, estamos entre personas inteligentes y bien sabemos que la cantidad no lo es todo. Pero un poco de nota a veces trabajo, eso sí. Sin duda, es preciso reactivar la Asamblea en muchos sentidos. Hace falta un nuevo reglamento que propicie, por ejemplo, una mayor iniciativa popular y una agilidad y mayor definición de los debates para que sean más abiertos y eficaces. Y no hemos de olvidar que los grupos parlamentarios no constituimos un menos recurso final para ratificar con algunas mejores lo decidido en otras instancias y propuesta por el Gobierno. La Asamblea no ha de ser, si se me permite un término inexistente, no ha de ser un aprobadero constituido para la mera aprobación, ratificación o adhesión en su caso, eso sí, con la generosa concesión de que se pueden hacer apostillas. Somos leales a los proyectos políticos conformados por partidos. Pero también quiero recordar y recordarme a mí mismo que los grupos parlamentarios representamos directamente a miles de ciudadanos y de ciudadanas y que hemos sido elegidos por ellos. Y esta es la cuestión que merecería más reflexión, más reflexión en toda España, que es la relación entre el Gobierno de una comunidad y el Parlamento regional. Cuenten con nuestra amabilidad, siempre con nuestra amabilidad, pero una amabilidad de transformación. no amabilidad de dócil colaboración para mantener el actual estado de cosas. Con independencia de cualquier alianza explícita, hay una mayoría real que funciona muchas veces en la Asamblea, que hace cambiar y moverse, mover también al Gobierno de la Comunidad de Madrid, espero que también para su bien y el de toda la comunidad, en una dirección tal vez distinta de la inicialmente pretendida. Bueno, quería hablar bien de la política, quizá para consolarme. Hemos de estar contra la partidocracia, eso sí, pero no precisamente contra la política. Hemos de estar contra el partidismo de quienes solo amparan y justifican lo de su propio equipo y grupo, contra el sectarismo que favorece y da razón indiscriminada, eso sí, a los adeptos. Hemos de vivir y de trabajar con quienes no piensan como nosotros y tienen una concepción diferente de las cosas, pero con quienes somos capaces de llegar a buenos acuerdos, al mayor consenso posible y esperamos que ello se produzca, por ejemplo, en Radiotelevisión Madrid, el mayor consenso posible. Desde luego, no lo lograremos si para supuestamente despolitizar se interviene políticamente desde el Ejecutivo. Y dicho esto, lo fundamental es generar espacios de participación y de decisión compartidos y trabajar desde el inicio de los planteamientos y en la cooperación de los asuntos más conjuntamente. Al respecto, siempre hemos considerado improcedente la eliminación de los órganos de participación como el Consejo de la Mujer o de la Juventud, pero nos agrada comprobar la voluntad inducida de su reinstauración gracias, supongo, también, a la firme voluntad del Gobierno de Madrid, que yo, por supuesto, agradezco, y también a las enmiendas en la tramitación de la Ley de Presupuestos y la de medidas fiscales de acompañamiento de 2016. Hay a quienes les parece que lo que importa es sorprender. Esto, lo que me ha sorprendido es a mí, que en la vida política hay una cosa que por lo visto es extraordinaria, que es sorprender. Muy bien. Llegar el primero irrumpir inesperadamente, no dar tiempo a reaccionar y cazar al vuelo ideas y propuestas hasta la copia si es preciso. Por lo visto, esto es propio del buen político. Bien, ahí estoy perdido. Pero solo la efectiva participación, solo el efectivo diálogo, solo el acuerdo mejorará Madrid y para ello es imprescindible contar más con los grupos parlamentarios. Tal vez convenga más que nunca recordar, perdonen estas valididades metafísicas, no he podido evitarles, recordar qué es acordar. Estas palabras muy cordiales que vienen de la palabra corazón, pero no me pondré cursique, que eso ya sé que está de moda, pero en todo caso, recordar qué es acordar es saber que la cordialidad no consiste simplemente la cordialidad de los modales, sino la asunción de la importancia de comprender y de dialogar. Un acuerdo requiere un cierto arte poético, creador, no es una mera técnica y la buena política tampoco es una mera técnica. El arte de componer requiere innovación e invención para generar un espacio que no existe. Eso es el acuerdo, generar un espacio que no existe y se trata de ir juntos en una dirección nueva. No se trata de que existía algo previamente al acuerdo mismo esperando ser ocupado por nuestra genialidad. El acuerdo no es la excursión a un sitio existente. El acuerdo hay que hacerlo y el lugar hay que crearlo. así que no es ni una mera aproximación ni es una mera cesión. No es solo generosidad, no basta la generosidad para el acuerdo por supuesto, sino que es la capacidad de producir otra realidad. Pero siempre ronda los enemigos del acuerdo. Disfrazados, eso sí, de sensatez. Pero los enemigos del acuerdo son la arrogancia, el engreimiento, el conformismo y la pereza. Esos son los enemigos del acuerdo. Espero que en España no haya de esto. Que se formulan diciendo que no hay nada que hacer, que no es posible, que no es suficiente, pues yo creo que es necesario, que es posible y que hay que hacerlo. Y se trata de acordar además sobre algo y para algo. ¿Para qué? Para afrontar los problemas, para proponer caminos de solución viables y sostenibles, social, económica, política y ambientalmente, para lograr una sociedad más justa y más libre y no sólo para algunas. ¿Qué cabe hacer en Madrid? ¿Qué cabe hacer en nuestra comunidad? ¿Cómo lograrlo? Desde luego no adormecidos ni con el mero jetreo del vaivén de las tareas. Empecemos por reconocer que son imprescindibles acciones que afronten directamente la emergencia social. Y en este sentido es decisivo propiciar políticas públicas y servicios públicos y una política efectiva de empleo que transforme el sistema productivo que cuente para ello con el conocimiento, las universidades, la investigación, la ciencia y la cultura. Sólo esta lista sé que a muchos de los presentes nos produce ya una emoción de compromiso, conocimiento, universidades, ciencia, investigación y cultura. Cada día del año más de 150.000 madrileños entran en contacto con la sanidad pública en centros de salud, urgencias y hospitales. Es el área de gobierno que más recursos utiliza, más del 40% del presupuesto, 7.500 millones de euros en 2016. La Comunidad de Madrid es en sus servicios sanitarios tierra de contrastes y paradojas donde la excelencia convive con déficit en lo cotidiano que afecta a decenas de miles de personas en la atención primaria, en las urgencias, en las demoras para el diagnóstico y las intervenciones quirúrgicas. Por eso es preciso responder y creo que en esta línea estamos trabajando todos con principios e instrumentos del buen gobierno y la buena gestión, calidad y eficiencia con transparencia, rendición de cuentas, ética de servicios públicos, participación y por eso resulta decisiva la protección y promoción de la salud pública con especial atención a la lucha contra las desigualdades sociales en salud. Déjenme que les diga de que Madrid será lo que sea su educación. Eso será Madrid. Algunos pensarán que estoy equivocado. Yo creo que Madrid será lo que sea su educación. Y al respecto y a pesar de la permanente celebración de los datos de PISA que tanto desvelan y que tanto obnubilan, sigue siendo necesaria una apuesta decidida para que la excelencia conviva con la equidad. Eso es lo que buscamos al valorar las gestiones del curso, la planificación. También nos preocupa al respecto de, bueno, el presunto cierre de aulas, el presupuesto, las infraestructuras, el aumento de becas, la reducción de tasas educativas. Obtenemos que posibilitar la titulación de estudiantes de FP básica erróneamente olvidados en el 11. Políticas de reconocimiento a la labor del profesorado, una valoración constructiva del programa del bilingüismo y siempre en la misma dirección, siempre en la misma dirección, hasta la obsesión, buscar consensos, buscar acuerdos para transformar. En nuestro programa se recoge la necesidad de elaborar una ley de universidades para Madrid. Ahora el gobierno hace suya esta iniciativa y nosotros lo saludamos, lo celebramos y lo felicitamos. Y trabajaremos y queremos trabajar, trabajemos desde el inicio para acordar los miembros del mismo y a su vez es indispensable establecer acordadamente un modelo de financiación. En Madrid es necesario reforzar la consideración para con la diferencia y la diversidad. Es necesario impulsar políticas que luchen contra la violencia de género y propicien un reconocimiento efectivo de los derechos. Al respecto ha sido clave la ley que amplía los de las personas transsexuales pese a la abstención del grupo popular y hemos de abordar con decisión. Se abren nuevos debates, muy bien, pues afrontémoslo con decisión, no preestablezcamos la decisión, no viemos los debates, no los demos por supuesto, no pensemos que están cerrados en torno a nuestra posición, reflexionemos, dialoguemos, hablemos sobre ello. A veces sencillamente nos falta análisis y reflexión. Algunos piensan que esto es pérdida de tiempo, análisis y reflexión. Bueno, pues yo creo que el análisis y la reflexión son la base de una buena gestión. y si nos centramos en nuestros problemas particulares, en nuestro quedar bien, este bienquedismo tan de moda, más que en la resolución de los problemas de la sociedad, si hacemos esto, ¿saben lo que va a pasar? Lo que en algunos sectores ya empiezan a ver qué pasa. Que la política devendrá algo triste y transmitirá entristecimiento, reticencias y hasta aburrimiento. Si hacemos esto, lo que producimos es simplemente fatiga, fatiga, fatiga social. Frente a ello, lo que necesitamos son políticas integradas, coordinadas y participadas, que son la mejor solución. Hoy se dice, no sin razón, pero para mi gusto un poco grandilocuentemente, ¿no? Esto es verdad que lo dice mucho los filósofos franceses que son maravillosos, pero tienen esta cosita de un poco grandilocuentes en sus expresiones. Hoy se dice que vivimos en la sociedad del espectáculo. Bueno, el problema nunca ha sido la ficción, el problema es el fingimiento, el problema no es la teatralización de la existencia, hoy celebramos la noche de los teatros, el problema no es el teatro, sino la simulación, la simulación de una sociedad, no de la transparencia, sino de la apariencia, la sociedad en la que vivimos, la sociedad del paripé. José Ramón Moratalla ha tratado de definir lo que podría denominarse, tampoco es una palabra que existe, pero por eso es interesante a ver a qué se refiere, habla del paripeísmo. Dice que el paripeísmo es una enfermedad organizacional, una perturbación en el modo de gestión que tiende a dotar consciente o premeditadamente de buena apariencia a determinadas actitudes y comportamientos que interesadamente se persigue proyectar con ciertos, como ciertos ante terceros. Moratalla llega a decir que en ciertos casos se producen situaciones de flagrante ánimos paripeísta. Bueno, sé hasta qué punto comparte Luis García Montero el poema de Ángel González de la verdad de la mentira que tanto acompaña y retoma en sus escritos. Al lector se le llenaron de pronto los ojos de lágrimas y una voz cariñosa le susurró al oído ¿por qué lloras si todo en el libro es de mentira? Lo sé, pero lo que yo siento es de verdad. Y esta es la cuestión. Esta es en verdad también la cuestión. La cuestión de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que vivimos, la que no se agota ni en estadísticas ni en encuestas. Es lo que probablemente nos ha reunido a todos aquí esta mañana. La cuestión de no rendirnos al paripé que produce una realidad que no nos gusta con ejemplos demoledores en lo que parece justificarse para no adoptar las medidas para transformarla. Basta con aparecer. Lo que importa son las apariencias no las realidades. Bueno, en estas acometidas tampoco anda mal Europa porque nosotros nos sentimos profundamente europeos y queremos en una comunidad dentro de este espacio una comunidad que entendemos en una Europa federal y que creemos que es en este contexto donde Madrid ha de hacer sus comparaciones en Europa y trabajar para que el proyecto de esta comunidad, nuestra querida comunidad de Madrid, tenga una dimensión leal europea. Y por eso, precisamente por ello, por esta dimensión europea, subrayamos el escandaloso asunto de los refugiados. La inacción. Inacción también de los gobiernos, de prácticamente todos los gobiernos que en su dimensión sencillamente vergonzosa son el síntoma no ya de una crisis de los refugiados, hablamos de la crisis de los refugiados, sino una crisis de Europa, síntoma de nuestra política y de la consideración de la poca humanidad de nuestras decisiones. No debemos Madrid, por supuesto. Madrid, en línea de acabar, es también el magnífico nombre de una tarea. Madrid necesita un nuevo estatuto de autonomía, pero lo tenemos que construir desde el respeto a la memoria y al legado recibido, desde lo logrado. Agradezcamos lo que se ha logrado por tantos y respetémoslo. A veces, respetar algo es oponerse a ello, también es cierto, cuando sea necesario, pero jamás olvidando lo recibido. Transformar lo recibido es necesario, pero no nos tenemos que creer fundadores de la Comunidad de Madrid ni los propietarios de las esencias. No, no. Para empezar, hay que incorporar y garantizar en el estatuto también los derechos sociales, porque no tenemos que hacer un estatuto para la Asamblea, sino un estatuto para la comunidad, para la vida digna y justa de los madrileños y madrileñas. Ahora bien, sí tenemos algunos problemas, claro, un problema crucial, que hay que aprobar en España una reforma del sistema de financiación autonómica. Debería haber tenido efectos desde el 1 de enero de 2014. Ahora podemos abrir, si quieren, un momento de reflexión interior para que cada uno empiece a buscar quién tiene la culpa. Bien, cerramos el paréntesis, pero que no hemos avanzado mucho. Que corrija los déficits de financiación y garantice los principios de coordinación y solidaridad recogidos en la Constitución española, así como la prestación de los servicios públicos esenciales en todas las comunidades autónomas. De manera que todos los ciudadanos y ciudadanas españolas, con independencia de dónde vivan, accedan en igualdad de condiciones a dichos servicios para mejorar la equidad y la responsabilidad fiscal, dado que las principales partidas de gasto que asumen las comunidades autónomas no pueden gestionarse bajo la incertidumbre presupuestaria. Puedo imaginar lo difícil que debe ser para quienes trabajan en el presupuesto, ¿no? Querida consejera, querida presidenta, puedo imaginar y comprender, ¿no? Pues bueno, pues a pesar de esas dificultades tendremos que trabajar para lograrlo y a pesar de las desigualdades territoriales también en Madrid las hay. Tenemos una fuerza decisiva. Esa fuerza decisiva es que no tenemos que olvidar que en Madrid hay 179 municipios. Los ayuntamientos tienen también derecho a poder planificar estratégicamente sus políticas. No basta con eso conocer el nivel de financiación sino tienen que conocerlo realmente el que les corresponde porque basar la financiación local en planes inestables y irregulares que también se agradecen pues genera muchísimas dificultades de la gestión municipal. Necesitamos de inmediato un pacto local en Madrid puesto que hay que reformar y modernizar la administración pública municipal y esto solo será posible apostando por la cultura de la cooperación entre instituciones regionales y locales y por la clarificación definitiva de competencias con financiación adecuada. Por eso yo me desmoralizo no tanto como parece cuando oigo la permanente alusión cuando no es culpación entre instituciones yo al revés yo celebro con agrado la cooperación entre los ayuntamientos y muy singularmente entre el del Madrid y la comunidad entre los ayuntamientos de Madrid el gobierno de la comunidad lo celebro porque solo a través de una leal cooperación confirmaremos hasta qué punto anteponemos a cualquier otra legítima aspiración el bienestar de los ciudadanos y esto tengo que decir que no pocas veces ocurre y tengo que decir que eso nos agrada. Finalmente mis últimas palabras para decir que en este año tan cervantino necesitamos más atisbos de sueño y de ensueño que de costumbre. también el sueño de un Madrid lleno de vida y de cultura la tan olvidada y no siempre atendida la tan desconsiderada cultura caballero andante y dama horizonte sin embargo decisiva para que la política no sea una extravagancia al margen de la vida de la población. Muchas gracias. Gracias.